¿Estás de acuerdo con un impuesto a la vivienda ociosa, por ejemplo? En principio sí. No es fácil el tema de determinar qué es una vivienda ociosa o no. No apoyo ningún aumento de impuestos. No apoyo un impuesto a las viviendas vacías. Esta idea de, como tengo un departamento que no lo uso, le pongo un impuesto para volcarlo al mercado.